Inmediatamente al tema, senador Franklin, este es otro Franklin, no el que pasó, este todavía está con nosotros. Bueno, eso fue un tornado aquí. Senador Franklin Romero acusa a la directora del Plan Social de secuestrar las raciones alimenticias del Bajo Yuna. El senador Franklin Romero acusó ayer miércoles a la directora del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, Yadira Enríquez, de tener secuestradas las raciones alimenticias destinadas para repartir a las familias que residen en la zona de mayor riesgo del Bajo Yuna ante el paso de la tormenta tropical Franklin. El representante de la provincia de Duarte ante la Cámara Alta explicó que estos alimentos crudos llegaron a tiempo y debieron ser llevados a los contreras, los peinados y a otros lugares vulnerables que se incomunican rápido, pero no ha sido posible porque el contenedor está cerrado y la funcionaria no contesta las llamadas siquiera. Las autoridades provinciales se enteraron de la información tras la denuncia que hiciera el mediodía de hoy, bueno, de ayer, el señor Jerónimo Paredes Gómez, síndico del Distrito Municipal Cristo Rey en Guaraguao. El legislador explicó que ha llamado varias veces a la directora Enrique, pero no ha sido posible localizarla porque no contesta el teléfono. Ahí están las imágenes de apoyo. Vamos a la pregunta del día. La pregunta del día, ¿cómo evalúa usted las labores preventivas y de asistencia de los funcionarios para los residentes en zonas vulnerables frente al paso de la tormenta Franklin? Háganos el feedback, 451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Repito, ¿cómo evalúa usted las labores preventivas y de asistencia de los funcionarios para los residentes en zonas vulnerables frente al paso de la tormenta Franklin? Francis, adelante. Bueno. Respecto a la pregunta, ya sabemos que las medidas anticipadas y los protocolos, perdón, y los protocolos se cumplieron al pie de la letra en el sentido de lo que demanda situaciones como esta. Volvemos al tema. No pasó nada, gracias a Dios, el fenómeno se fue debilitando, cruzó la República Dominicana, se está alejando, pero la verdad es que para fenómenos naturales no se tiene más que las previsiones de trayectoria, vientos, me refiero a los ciclones y tormentas, porque ya tenemos muchos avances tecnológicos que determinan su intensidad, su nombre y demás. Pero la República Dominicana aperturó todos los protocolos cumpliéndose de esa manera lo que se debe hacer en estos casos. Que no se necesitaran albergar más personas de las que estaban porque no se produjo lo que se estimaba. No se produjo lo que se estimaba. Espero que en las mismas condiciones el Estado pueda dar explicación cómo se comportó el tema económico, porque muchas veces, y ayer decía yo, que se utilizan estos mecanismos para utilizar recursos más allá de los necesarios y que como no se llamó más que a la apertura de los protocolos de prevención que son necesarios y obligatorios, porque usted dirá, aquí los bomberos, aquí ya no hay casa de madera, aquí hay poca incidencia de fuego, no, espérate, jeje, pero pasa la desgracia, el bombero se necesita. Eso es como eso. Hay que tenerlo. Esas son de las cosas que nosotros no podemos prescindir. Los bomberos, el COE, que haya sido intenso o no, bueno, los protocolos se cumplieron. Ese es mi parecer. Y era correcto. Con respecto a la denuncia, es lamentable que se especule con raciones que debieron de llegar a los puntos vulnerables históricos, porque desde que yo era muchachito, en la época de Balaguer, el Bajo Yuna, bueno, más de ahí, desde allá de esa zona son sus familias. Siempre han tenido esa dificultad. Es conocido para la República Dominicana. Entonces, yo entiendo que para la apertura o la puesta en marcha de los protocolos de prevención, también la asistencia social, ya que se gasta un dinero en eso, debió de estar en camino días antes al refugio más importante, donde desde ahí se llevaran a cabo la distribución. Bien ganado la crítica por parte del del senador a la encargada de esa dependencia. Gracias, Francis. Buenos días, Carolina. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días, Francis. Buenos días, Geryan. Y buenos días a toda la gente que se encuentra bien temprano con nosotros. Adelante con el tema. Bien. Estoy friendo y comiendo. Sí, claro, sí, sí. Mire, realmente en esta zona fuimos más afortunados, en esta zona del país donde no tuvimos tanto impacto por las aguas, vimos algunas comunidades y algunas ciudades donde hubieron muchas casas inundadas. Tenemos, no sé si han dado el dato, alrededor de 700 mil familias sin energía eléctrica. No, no, eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. No, no, no. Donde publicaron eso están hablando mentiras. Eso no es verdad. Estamos hablando de 500 y pico de casas afectadas. Bueno, aquí no hubo brisa para afectar. Pero además hay una cosa, aquí hay 10 millones de gente sin luz eléctrica, deja esa de vaina. No, no, porque además es que no, no, no. No, no, yo tengo el dato aquí. Pero aquí hay 10 millones de gente sin luz eléctrica. No, ahora somos menos, no llegamos a 10. Con el nuevo censo no llegamos a 10. Pues búscala, ve. La voy a buscar y más adelante porque fue de fuente oficial o de un diario a nivel nacional. Y tú le creas a los oficiales. Bueno, pero de ahí es que partimos. Ve buscándolo, Yerian. Entonces, ante todo esto, se entiende que hubo ese impacto importante en ese sentido. Nosotros sabemos que tenemos muchas comunidades vulnerables, que tenemos mucha gente que está en sectores que viven en las orillas, en orillas de los ríos, al lado de las cañadas, que están en condiciones que aún no sea Franklin o sea otro fenómeno de menor potencia, se verán afectadas por nuestra condición como nación con el tema de lo que es la vivienda y la pobreza. Habíamos tratado el tema de las medidas a tomar. Son valoradas porque no tuvimos los fatídicos resultados que generalmente que se esperaban de un impacto tan severo, tan fuerte. Una de las cosas que pensaba anoche, digo, yo me hubiera gustado ver la gente y los trabajadores con el ímpetu que como publicaban que no había dos días sin trabajar porque publicaran también que hoy se trabajaba desde las 8, 7 o 6 de la mañana. Entonces, lo digo y tal vez está hasta fuera del lugar del comentario porque estamos hablando de un tema sensible pero yo lo que puedo evidenciar es que a la gente como que no le gusta mucho trabajar y me disculpan, el que se sienta mal pues allá. Entonces, ante todo esto, o sea, lo digo por la algarabía y la felicidad que tú le notas, no por la situación de la que estén pasando en el momento, no por eso que se preocupan, sino porque van a estar bebiendo romo haciendo, lo encontraste. Bueno, pero son 406,549 sin electricidad, 280 desplazados y un millón y un millón 318,880. ¿qué? Espérate, un millón 318,850. Repítelo, repítelo. Bien, se fue, pero dejó un millón 318,853 sin agua, 406,549 sin electricidad. Casi 400,000 y 280 desplazadas. ¿Cuándo? 280 desplazadas. Este país hay que cerrarlo, este país hay que cerrarlo. Se cumplió el parámetro. Pero aquí cualquier día llueve más que ayer, cualquier día llueve más que ayer. Por lo menos en Macorís. Esta zona no llueve más que ayer. No, no, y en el país. En el país, por Dios. En algunas partes de la mitad hacia la frontera del país cayó agua, eso hay que reconocer. Entonces, lo que no pasó es que no se esperaba que era todo el país. Miren, muchachos, déjeme ver si lo, ok, si lo tengo aquí, sí, 406,000 sin la energía eléctrica. Por un lado vi 700,000. Pero, pero bien, el asunto es que así como vimos esta realidad o esta situación que tenía el país durante la noche de, 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 antes de anoche básicamente y la mañana de ayer, vimos muchos ciudadanos haciendo carreras, haciendo cerillos, saliendo a bañarse en el aguacero, bebiendo romo en las esquinas y tú dices, pero por Dios, no sé si en San, bueno, en San Francisco no se dio porque no llovió, tirándose a, 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 a las calles a bañarse en agua putrefacta, mezclada con todo, con aguas negras, con de todo, con, toda la contaminación del mundo, un análisis de agua debe ser bomba. Muchachos, yo siempre he dicho, en lo particular, a mí no me molesta ni me importa lo que la gente hace, es los resultados que usted tiene y el problema que usted le causa a los demás, porque cuando usted llega enfermo con todas esas infecciones a los centros hospitalarios, es al Estado Dominicano, o sea, esos recursos que deben de ir para una gente que tiene una condición de salud, se van a ir para donde usted que estaba tirándose en una cañada, bañándose en un agua sucia, haciendo carreras, bebiendo romo de manera irresponsable. Entonces, son muchas, estas cosas a veces te desencanta de ver la gente con ese nivel de responsabilidad, con ese nivel de criterio, con ese nivel de conciencia, por Dios. Nivel de formación. Seamos más sensables. Vivian, adelante. Miren, interesante, yo aloro, ¿verdad?, la, la, iniciativa, por ejemplo, preventiva, a nivel del COE, del Ministerio de Trabajo en principio, sí creo que debió sectorizarse, porque por ejemplo, tú dices, San Francisco cayó, cayeron como tres gotas de agua, y entonces, paralizaron desde antes de ayer las labores del mediodía. Pero no es desde antes de ayer. Gobierno de improvisado. Es que cuando ya tú ibas a las, a la guime, ya tú ibas a una institución pública, ya estaban cerrando. y tú ibas a la mañana, y tú ibas a la mañana, mira, ahí no va a haber trabajo, a la noche, y aquí vienes tú. Exacto, y este te decía. El tribunal estaba así lleno, ¿verdad?, en tierra, pero yo vi un caballero así como echado para atrás, yo no esperaba a las 12 que nos vamos. Exacto, pero la mayoría. Yo fui a un tribunal y me dijeron, vamos a aplazar la audiencia porque fulana de tal vive fuera de la ciudad y tiene que ir y como viene una tome. Exacto, y como es a las 12. Y a las 11 ya estaba, ya estaba. Entonces, miren, señores, ¿quién dijo que no? Yo creo, yo creo que debió calcularse a qué hora era el impacto de la tormenta, ¿sabes a qué hora fue que impactó la tormenta? Era a las 2 de la mañana y después a las 9 de la mañana. Ayer, a las 8 y 40 y 50 de la mañana impactó en el sur. Porque era jarragán y salió en la tarde. Entonces, estamos hablando de que todo eso debió progresar. Ese proyectó para una velocidad y para una entrada y después como que dijo, no hombre, yo voy a matar. Sí, entonces, ciertamente es, por ejemplo, lo de ayer sí es válido, incluso unas horas antes, bueno, que la gente ya enviar a la gente a su casa porque permite, pero creo que hubo demasiada precipitación y no, y mucha mucha euforia y muchos medios de comunicación estaban poniendo la cosa más grande de lo que realmente era. Porque, señores, los supermercados se vaciaron. Totalmente, o sea, en Santiago no quedó un pan, vaciaron todo. Gracias a Dios que yo prefiero seguir el paso. en categoría 1, 2, 3, 4. Ciertamente, y aquí también, tú buscabas pan y no le encontrabas. Entonces, señores, concluyendo, hay que tener cuidado cuando se toma una medida tan exagerada en algunos aspectos y cuando se sobrepasan las expectativas sobre un fenómeno o una situación porque eso puede traer problemas. Luego, cuando hay algo de verdad, la gente se lo toma como un relajo y ve, ah, no te va a pasar nada y entonces la gente entra en confianza. Hay que tener cuidado con eso. Y esto, la situación que se dio es una cuestión entre ellos, entre dirigentes, me parece que pueden subsan. Un tema social también, un tema social. ninguno de ustedes han tocado el tema que nos trae hoy. ¿Verdad? La producción, ninguno de los tres. Ah, porque la pregunta era, mira que lo que pasa, lo que pasa es que a mí me luce, que Franklin es muy populista, Franklin aprovecha cualquier situación frente al público. ¿Tú crees? Claro, para alzarse con el salto. Un hombre que actúa, que él siempre está delísimo. Que es un hombre de armas a tomar. Pero a veces, a veces a Franklin le pasa lo siguiente y es que actúa con poco criterio político y de unidad y estructural. Esas son cosas que se lavan en la... No, no, no. Pero espérate, pero espérate, 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 tú no me puedes decir a mí que un furgón que está cerrado en San Francisco o en el Yuna, la responsable de eso es la directora que está en la capital que a lo mejor está atendiendo otras localidades. Estoy de acuerdo. O sea, pero espérate, aguántate, 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 porque tú hablaste. Sí, sí, él acusó a ellos. Óyeme, él acusa directamente, entonces yo pienso que se le va la mano. Porque tú tienes obligatoriamente, además, estamos hablando de Yadir Enrique que es una dama, una dama que además es la esposa, está vivo el marido todavía. Pero ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver que sea una dama que sea la mujer? Espérate, déjame explicarte, déjame explicarte, ustedes no dejan que me explique. ¿Cómo que se llama este hombre que lo acusaron de lanzar la bomba en la Junta? Es un tazo, ¿qué es el contuy? Vicente Sánchez Varé. Vicente Sánchez Varé. Está vivo. ¿Está vivo todavía? Sí, está vivo, está muy viejo. Vicente Sánchez... No, 85 años. Ok, ok, vamos a ver. Vicente Sánchez Varé es un viejo roble del PRD que pasa al PRM. Yadira es su mujer. Yadira ha estado siempre en los gobiernos del PRD en posiciones y ha sido siempre una dama, o sea, una mujer que se ha manejado con muchos criterios. Decente, 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 Parece que Franklin no quiso atacar a Xiomara, que él es responsable aquí, ¿no es? Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo te voy a decir una cosa. Xiomara repartió raciones, alrededor de 6 mil raciones. Yo llamo a la... ¿Por qué estaba cerrado eso? Óyeme, 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 yo llamo a la gobernadora, llamo al jefe de la policía, local, le digo, mándame dos o tres policías para acá, que me cuiden este furgón, rompo el candado y reparto lo que tengo que repartir, porque cuál es el problema. Lo iban a meter preso a Franklin por eso. Pero ¿y por qué la señora no apareció? Esa es mi pregunta. Pero tú no sabes si se le dañó el celular. Yo estaba en una zona donde no había señal. Estamos hablando de la directora. De la directora general. Y si está cerrado aquí en Macorí, en la fortaleza Duarte, un furgón que debió de ser llevado allá, eso es un asunto local. Claro, eso debió resolverse a las autoridades de aquí y no poder ser. Yo pienso que a Franklin se le fue la mano con Yadira y no debe ser tan populista. Mira, me aculpo porque yo realmente no leí el contenido. tú tienes que ser racional. Porque yo no sabía que había sido que estaba cerrado. Ya es otra cosa. Exagero a Franklin. Yo creo que sí. Yo tienes que ponerte en los zapatos de los demás. Yo no puedo decir, por ejemplo, Frank, si tengo dos días llamándole y no me coge el teléfono, no quiere saber de mí y armarte un lío por eso. Yo no sé lo que te está pasando. A lo mejor tú estás con un muchacho interno o un nieto interno en un sitio. Óyeme, tú tienes que pensar en eso. Entonces, yo pienso que Franklin es muy ligero en algunas cosas. Es excelente senador. Sí. Excelente senador porque se mete en lo que le importa y en lo que no le importa. Pero a veces se le va la mano y una de esas veces hoy. Franklin, tú tienes que ser un poquito más para que no dañe tu carrera política que va muy bien y es muy interesante el ascenso que tú llevas. No la daña. Mira que gente opositoria a ti te reconocemos la calidad y el trabajo que tú haces. Pero hay cosas que no. Además, doña Yadir es una dama. Una dama histórica del PGD. ¿Podemos poner producción el video nuevamente de las declaraciones de Franklin? Bueno, lo que dice aquí la nota dice... Pedro, enfócame aquí, Pedro, un momentito, que usted ve lo que es aprovecharse de la situación. Enfócame aquí, Pedro, como no me va el tiempo a enviarlo. Miren a la senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, que está buscando, la pobrecita está buscando colocarse, ¿verdad? Ya me ve. En el interés nacional. Mírenla ahí, tomándose fotos, en un momento tan crítico, Farideh Raful, la senadora. De la defensa civil. Entonces ella aprovecha ese momento para tomarse una foto e indicar que ella está trabajando. Farideh, en esta vuelta te fuiste. ¿Cómo es esto? Te van a quitar de senadora porque el candidato a senador va a ser Guillermo Moreno por el PRM. Yo quiero escuchar, vamos a poner, Amado, pues son las 7 y 27 todavía. ¿Cómo es eso? Guillermo Moreno va a ser el candidato a la senadora. A poner las declaraciones del senador para ver esto que plantea Amado que en lo particular no. Y ahora para la Cámara de Cuentas. Sí, para que ustedes vean. Anótenlo. Hay imágenes, no está... Anótenlo. Tienen que anotarlo. Escriba ahí, secretario. Guillermo Moreno, senador del distrito por el PRM y ahora Celeste Fernández a la Cámara de Cuentas. Está bien, él ha joseado mucho atrás del poder y no lo ha logrado por su forma. por su forma. Ahora está actuando correctamente. Es que la única razón... ¿Y qué va a hacer con el partido? Oye, no hay ninguna razón para un político que no sea llegar al Estado y manejar el Estado. Ay, pobres seguidores de Alianza País, lo vamos a dejar sin candidato. Vamos a sacar a lo de cómo es la marcha verde y se van a poner... Patearon a Frederic para poner al profesor que ha pedido como tres o cuatro veces la sindicatura. patearon, no, Frederic entendió. Lo patearon, lo patearon a Frederic. Frederic, llámano y dino si no patearon. Lo explicó aquí. Él le lo dijo, no que ese no es el término. Eso es lo que él dice porque Frederic es un caballero, un caballero de capa y estrada con barba. Frederic era un candidato, un aspirante. Él entendió que la preferencia se la daban a uno del partido y él no pertenece al partido. Eso es patearlo porque había un acuerdo previo. Eso es patearlo. Sí, pero te voy a decir que él es un caballero. Amado, le voy a explicar lo siguiente. La ley trajo consigo la eliminación de los partidos pequeños. Lo único que salva a los partidos pequeños es la coalición de partidos. Ahora bien, ¿tú sabes por qué? Para Alianza País. Pero Frederic tenía razón. Porque el PRD... A ti que te den, Yerian, una regiduría ahora mismo en el PRM reservada, ¿de qué sirve? De nada. Porque tú no ganas más que por los votos. Si tú no tienes votos, no ganas. Y van a votar en los PRM. En relación a las declaraciones de Franklin, no solo es él que la dio, en principio la da el alcalde o el síndico de la zona. Es que está atariado allá esperando que le lleven. Eso está bien. exacto, entonces no podemos cargarle todo el dedo a una sola persona cuando ya tú tienes a una comunidad y al encargado de esa comunidad que es el síndico. No es así, no es así. ¿Pero a qué hora le ha cargado la comida? No es así, El representante de la provincia de Duarte ante la Cámara Arte explicó que estos alimentos crudos llegaron a tiempo y debieron ser llevados a los Contreras, a los Peinados y a otros lugares que se incomunican rápido. Pero no ha sido posible porque el contenedor está cerrado y la funcionaria no contesta la llamada siquiera. Claro, mi amor. Eso es que dice producción. Entonces la está acusando. No, es que falta una información que tú no la sabes y que no está aquí. Pues producción debió traerla al programa porque yo estoy leyendo lo que producción me pone a leer. Pero yo está bien porque estamos aquí planteando las diferentes cosas que han ido pasando.